a complacer a la gente que nos está escuchando en esta ocasión bueno pues ahora voy a poner un temita para como les decía para los amigos de San Fabrito Chikuncua que primero Dios estaremos tocando pura música retro pura música del pasado algo como esto ustedes lo van a recordar y a uno que otro se le van a salir las lágrimas hazme olvidarla por favor hazme olvidarla ya nos vemos San Fabrito Chikuncua próximo marzo 26 llegó el carnaval llegó con el Foris ahí está para la China para Paquito Montiel Tadena, California ahí está para la pinche Vicky también para la China para toda la gente de Toluquita la Bella y la gente de Xomecla mi primo el pato de Xomecla ahí va hazme olvidarla hazme olvidarla por favor por favor arráncala todo es para mi amigo el Teddy para mi amiga Nereida mamacita sus piernas de oro hazme olvidarla ahí está para la coneja para el mágico para el Chucky para el Peluso y para el Piraña la organización cómics San Pablito Chikuncuaca ya nos vemos primero Dios ahí está para mi carnalito el Teddy salúdame mis carnales sales Gutiérrez y también para Felipe que todos estamos chambeando es todo Alan hazme olvidarla para todos los que les duele ahí va suena para Cari para mi compadrito dada la voz de sonido Puerto Rico y está para Paquito Montiel Pasadena California un avión con otro dicen que se saca hazme olvidarla con tu amor hazme olvidarla por favor con tu amor acompáñame a creer de nuevo en el amor hazme olvidarla por favor con tu amor dame una oportunidad a sentirme bien dichoso hazme olvidarla por favor con tu amor dígame que tengo frío anda dame tu calor dame tu amor hazme olvidarla por favor con tu amor es que yo siento que sabes valorar lo que es amor verdadero hazme olvidarla por favor con tu amor dame un beso sin fin lléname de ti hazme olvidarla con tu amor con tu amor con tu amor suelame libérame amándome con deseos irrevocables hazme olvidarla por favor con tu amor ándame un privado y nos ponemos de acuerdo ándele para el pelón cabrón ya logró entrar el pelón cabrón buenos días desde los ángeles california y está para pancho montiel pasadena california de parte de carritos texas hoy te agradezco allá en los ángeles que has brindado en mí hazme olvidarla por favor con tu amor quiero un aplauso para el amor que a mí ha llegado bueno bueno bienvenidos que me está dando risa porque bueno ahorita les doy el mensaje dice Foris llevo toda la mañana que no podía entrar es todo pelo cabrón pero ya lograste entrar y yo no sé qué pasa con las aplicaciones la verdad no entiendo pero es que esa no es cosa mía pues yo hago todo lo humanamente posible para estar con nosotros